A que vimos, my querida, consagrar Teo nuestro amor. A que vimos, my querida, consagrar Teo nuestro amor. Queridos irmáños peregrinos,amos todos acá, nos estamos aquí a los pies de Nosra Señora para dar inicio a nuestra oración reparadora. Estamos en el mes de mayo dedicado a María. Como peregrinos somos todos invitados a responder al apelo de oneself señora. Ontem completó-se el 105º año en que ella apareció en este lugar donde nos pedió. Reyes el tercero todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Ella vino a este lugar y hizo un apelo de oración no solo para aquellas tres simples niñas, a Jacinta, a Francisco y a Lúcia, pero también para todos nosotros. Su apelo es un convite personal, un convite de una madre llena de ternura y esperanza para los hijos que la esperan, pues ella misma pidió que queráis ofrecerlos a Dios. Neste periodo, somos convidados a alegrarnos, pues estamos en el tiempo pascal. A pesar de estarmos mergulhados en tantas incertezas, medos y preocupaciones, sofrimientos y dificultades, pensando en el estado del tiempo en que vivimos, perturbados por la violencia y la guerra, la pandemia, entre otras, hicimos un auxiliar, la señora más brillante que el sol, así como descreve a Lúcia. Al orizarmos junto a sus pies, refletamos también en el tema que el santuario nos propone en este año pastoral. Levanta-te, es testemunia de lo que viste. Desta forma, ofrecemos a Nossa Senhora, nuestro rosario, entregando en su Imaculado Corao nuestras intenciones. En primer lugar, unimos a nuestra oración al Santo Padre, el Papa Francisco, nos hizo un pedido en este mes dedicado a Mãe de Dios, convidando-nos a rezarmos el terzo todos los días por la paz, especialmente la paz en la Ucrania. Lembremos, entonces, todas las personas afectadas, los refugiados, las familias, las crianças, los doentes y todos los que sufren. El mundo necesita de su luz divina, de su amor y ternura. Al meditarmos los misterios gozosos del Santo Rosario, tenemos estas intenciones, juntamente con las intenciones que cada uno trae en su corazón. No primer misterio gozoso, a anunciação del anjo a Nossa Senhora. El anjo Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen. El nombre de la virgen era María. Al entrar en casa de ella, el anjo le dijo, salve o cheio de graça, el Señor está contigo. Dios también nos enche de graça y nos envolve como su grande amor. Aprendamos como a Virgen María, la total disponibilidad y confianza, que todo puede y cuenta con nosotros, para realizar su plan salvificado en favor de la humanidad. Como los pastorinos, procuramos corresponder a este dom, amando-o de todo el corazón. Pai nuestro que estás en los cielos, santificado sea vuestro nombre. Venha a nosotros vuestro reino, sea feita vuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pai nuestro que estás en los cielos, apuntamos como a Virgen María, Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito es el fruto de vosotros, bendito es Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito es el fruto de vosotros, bendito es Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito es el fruto de vosotros, bendito es Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendito es el fruto de vosotros, bendito es Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito es el fruto de vosotros, bendito es el fruto de vosotros, bendito es Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendito es el fruto de vosotros, 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 bendito es el fruto de vosotros. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendito es el fruto de vosotros, 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 bendito es el fr Amén. Amén. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amén. Ó Maria, concebida sem pecado. Amén. Ó meu Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Amén. 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 Ave Maria. No segundo mistério goçoso, a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aprendamos como a Virgem Maria, a fim de nos tornarmos fiéis depositários dos dons de Deus, veículo e transparência do amor de Deus e da sua presença sacramental. Como os pastorinhos, somos convidados a sair do nosso comodismo e a pormo-nos a caminho para nos encontrarmos com quem vive triste e na solidão. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en principio, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave Venga a nosotros vosotros, reino, sea feita a vuestra voluntad, así en la tierra como en los cielos. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Bendita es vosotros entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Amén. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rugai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rugai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, rugai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, rugai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, rugai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, rugai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, rugai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Como era no principio, ahora y siempre. Amén. Rugai por nosotros que recorremos a vos. Levai las almas todas para el cielo, principalmente las que más necesitan. Con dulces palabras mandó nos rezar a Virgen María para nos salvar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Neste mistério, com María y los pastorinos, rizemos para que tenhamos a ousadia de ficar con Dios y de hacer a Sua voluntad. Mesmo que sejamos incompreendidos, continuaremos siempre a desear habitar en la casa de Dios. Pai nuestro que estás en el cielo, santificado sea vuestro nombre. Venha a nosotros vuestro reino, sea feita a vuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pai nuestro que estás en el cielo, santificado sea vuestro nombre. Amén. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre. ¡Gracias! 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 Como as tres Avemarias finais, terminemos a nossa oração mariana e oferecemos-la pelas intenções do Santo Padre, pelos doentes e por todas as intenções recomendadas a este santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vos entre las mujeres Bendito es el fruto de vosotros mentes Máe, auxilio de los cristianos Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Bendito es el fruto de vosotros mentes Ave María, cheia de gracia, el Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Bendito es el fruto de vosotros mentes Máe, auxilio de los cristianos Vamos renovar a nossa consagração, Nossa Senhora Ô Senhora, minha mãe Eu me ofereço a todos E em prova da minha devoção para convosco Os consagros de dinheiro Ó Deus, os meus ouvidos Minha boca, o meu coração Tenente todo o vosso ser Vosso incomparable Máe, guardai-me Máe, guardai-me Máe, guardai-me Máe, guardai-me Ora pro nobis Deium. Aleluya. Estamos en pleno mes de maio, mes profundamente dedicado a Nossa Senhora. No teníamos miedo de dar nuestro tiempo a ella. Viver este mes como la vida más íntima en compañía de María, pues no hay mejor forma de honorarla sino a través de la recepción diaria de Santo Rosario, que era en familia, en casa sozinha, o en viaje con los amigos o en comunidad. Partimos de este lugar, con este propósito así, tornamos-nos almas reparadoras, pues ella misma nos pediu, resaia el terzo todos los días para alcanzar la paz y el fin de la guerra. Seja alubado, Nosso Señor Jesús Cristo. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén.